A continuación les presentamos el resumen vespertino de las noticias más importantes de esta tarde. Tegucigalpa. Luego de llevar a cabo diferentes operativos con el propósito de combatir la venta y distribución de sustancias ilícitas, los agentes de la Unidad Metropolitana de Policía Nº 4 lograron la detención de Alex Payne Jr. de 21 años, quien es originario y residente de la colonia Villanueva de la capital, lugar donde se le dio detención, es un supuesto miembro activo de la Mara Salvatrucha MS-13 con el rango de traca en dicha estructura criminal. Al momento de su arresto se le decomisaron 15 envoltorios de supuesta droga, tripo crack y 13 envoltorios de supuesta marihuana. Puerto Cortés, especialistas de la Dirección Nacional Policial Antidrogas con apoyo de la Unidad Departamental de Prevención Nº 5 llevaron a cabo la destrucción de un fuerte cargamento de carbonato de potasio que no contaba con los permisos correspondientes para su importación en Cortés. Dicho cargamento contaba con un lote de 160 sacos de carbonato de potasio equivalente a 4.000 kg y un contenedor que contenía 960 sacos de carbonato de potasio equivalente a 24.000 kg para un gran total de 28.000 kg de dicha sustancia, destruidos en su totalidad atendiendo criterios de seguridad medioambiental y salud pública. San Esteban Olancho La Policía Nacional ha logrado la desarticulación de la banda criminal Los Carías quienes delinquen en los diferentes sectores del departamento de Olancho. Los detenidos tienen las edades de 72, 51, 49 y 31 años. Son originarios y residentes en la aldea Quebrachal del municipio de San Esteban Olancho. Al momento de su arresto se les decomisó 5 armas de fuego tipo fusil y de uso prohibido. Una arma de fuego tipo revólver. Asimismo se les decomisó un aproximado de 200 proyectiles de diferentes calibres y 15 cargadores de diferentes armas de grueso calibre. Les hemos presentado el resumen vespertino de las noticias más importantes de esta tarde. Desde el departamento de prensa y la dirección de comunicación estratégica les informó la subinspectora de policía Gina Pozo.